Hola, buenas tardes chicos. Mi nombre es Karina Mora. Tengo cinco niños y les voy a mostrar mi día a día. Ahorita estoy cocinando, estoy haciendo almuerzo. Tengo cinco niños. Mi hija mayor se llama Eliana, tiene 11 años. De ahí le sigue mi hija Daniela, que tiene ocho años. Mi hijo Moisés, que tiene seis. Ahí sigue mi hija Lía, que tiene dos. Y mi hijo Jesús, que tiene dos. Vivo en Guayaquil, Ecuador. Y nada, todos los días paso haciendo la misma rutina de todos los días. Haciendo el café a mis hijos, almuerzo, merienda y la noche a descansar. Ya te metí una limonada para lo que tuve y quise que sea. Karina, le voy a echar hielo, ¿sí? Le voy a echar unos hielos para la tarde. El contenido que les voy a decir es que mi camarógrafa, Daniela, miren, me está grabando. Así, chicos, ¿qué más? Está rica la limonada. Está rica. Y nada, déjeme cambiar para yo grabar. Bueno, aquí toda, toda desmoñada. Estoy haciendo una ensalada. Ey, ey, déjeme acá que es mío. Una ensalada de vainitas con papas. Estoy haciendo un arroz. Y aquí estoy haciendo una cremita de zapallo para mis dos chiquitos. Mis dos hijos de mi hija de dos años. Y mi hijo que tiene un añito. Sí, chicos. Y me encanta ver blogs, ¿sí saben? Pero de gente de otro lado, de los Estados Unidos. Entonces mi hija me dice, mami, graba un blog. No, mi hijita, a mí no me gusta eso. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Grabando este blog. Espero que les guste el contenido que estoy haciendo. Ya estoy moviendo el arroz. Hola, ahí es mi hija Daniela. Mal creadita. Igualamos mis hijos. Vamos a hacer una ensaladita de cebolla con limón para ponerle ahí a la ensalada. Vamos a picar la cebolla. Vamos a enjuagar. Para que no me haga llorar. Así que soy muy llorona con la cebolla. Vamos a picar la cebolla. Vamos a enjuagar. Para que no me haga llorar. Así que soy muy llorona con la cebolla. No, no. Oye. Vamos a picar la cebolla. Vamos a picar la cebolla. Esa papi. Muchas otras personas de otro país se tienen forma distinta de cortir la cebolla. Seguimos. Ay, ya me hizo llorar. Me enjuagamos. Hola. Pimos la cebolla. Primimos. Ay. Pongamos el limón. Con esto imprimimos. Imprimimos. Para que vean. Sí. ¡Qué rico! Pongamos así. Echamos un poquito más de sal. De sabor. Y te quedo con las manos. Me encanta así. Lo damos. Y. Revolvemos. Esta es la ensalada. Vamos aquí. Revolvemos. A mis hijos casi no les gustan las ensaladas. Yo les hago comer. Yo creo que son como las. Son como las. Mami. Espera. Ahí sí. Hace un ratito. Se me lloró el teléfono. Son muy buenas. Voy a quitar los pollos. Mira. Estoy. A mi hijo. Reviezo. Deja ahí papi. Deja. Quítale. Estoy haciendo aquí unos. Churicitos. Unos choricitos. Para comer con ensalada. Hola. Hola diga. Hola. Je. 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 A él le gusta bailar. Bailar. Sí. Bueno. Je. Yo decía algo me falta. Hay huevos pues. Para ensalada. Uy. Jalé. Los huevos. Llevan huevos cocidos. Ya los cociné. Solo que lo tenía en agua fría. Para poder este. Para poder que se enfríen. Mami recién va a hacer un blog. Que ya. Ella ha visto el oro. Y ella. Siempre que ella hace un blog. Este es el primer blog de mi mamita. Vamos pelando. Vamos pelando. Vamos pelando. Vamos pelando la cáscara. Mi mamita se fue. Ya se cambió de ropa. Mi mamita va a grabar todo el día. Para poder ver como ella hace su rutina de la casa. A ver chiquita. Míralo. Mami ve. Bota un lápiz. Y ya no mira el ñaño. Y ya no mira el ñaño. Más que atrás de los bebés. Tiene que mirar eso. ¿Qué? La teta. Y ya mira. Pásame la teta. Y mi mamita va a grabar todo lo que va a saber. A ver chiquita. Va a lavar los platos. Ella, como mi hermana está enferma, ella va a lavar los platos. Mami. Ya gracias. Porque ella siempre. Como que quiere la mami. ¿Qué quiere? Pásame. Ya gracias. Entonces, aquí está la ensalada. La ponemos aquí. Vaseamos así. Disculpe. Como recién hago. Entonces, no sé cómo manejar las cámaras. Cómo tengo que poner. Es un teléfono. Entonces. Porque ella no tiene cámara. Peamos. Deja la cuchara. Hagamos. Cerramos. Entonces ahí sí. Revolvemos. Ahí está la ensalada. Y yo vamos a dejar un pollo y yo vamos a comer. A ver, a probar. Mira. Ahí sí. Le faltaba el huevo. Vale. Me encanta limpiar. Yo dejo siempre todo limpo. Ya. Voy a lavar estos platos. De aquí. Y ya mismo ya está la crema. Porque le voy a echar papa. Voy a echar papa. La voy a enjuagar. Le echan las papas para la crema y para los chiquitos. Entonces. Voy a lavar esto. Va a haber una magia. Y ¡pim! Ya mismo regresamos. Bueno chicos. Seguimos lavando los platos. Ya estoy por terminado. ¿Van a faltar no? Eran los que se ensucian nomás. Entonces. Yo estoy. Ella lava rápido. Lava rápido. Pero ella. Yo le dejo casi todo limpio a mi hija. Porque ella tiene 11 años. Ella es la que me lava los platos. Ella. Ella. Ella es encargada de lavar los platos. Entonces yo. Yo le dejo limpio lo que. Lo que yo ensucio. Para que ella solamente lave los platos los que se comen. Y la almuerza. Entonces para que no se le. Para que no se le haga mucho. 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 Mucho plato. Me voy a comer un pedacito. Y ya estoy esperando que esté la crema. Para. Para poder ya darle. Y comer a todos. A todos. A ella comer todos. Para hacer. ¿Qué le pones el cabello? Mami está limpiando. Y yo soy la encargada de grabarla. Ajá. Yo estoy aquí. Dejando limpio todo. 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 Me encanta la limpieza. Me encanta la limpieza. Ahora me la refrijo. Me encanta todo ordenado. Ella no quiere. Me encanta. Me encanta todo ordenado. Me encanta todo. De que se levantan. Yo le enseño a mis hijas que tienen que levantarse. De que se levantan. Me encanta. Me gusta todo ordenado. De súper ordenado. Entonces. Entonces. Eso. Este ordenado. El bebé siempre llora cuando le hacen algo. Sí. Él le hace. Mira. Echar un poquito de sal. Mira. Aquí está Moisés. Que mi mamá le habló. Que tiene seis años. Sí. Hola. Un poquito de sal. Cerramos. Y ahí está la niñita. Que no la ve mucho. Por ahí. Está. Que tiene dos años. Está. Entonces. Aquí está Lía. Hola. Hola chicos. Coge. No. No quiere. Es que lo que pasa es que está enferma. Está enferma porque. No sé. Mi hija es la mayor que tiene once años. Ella se enfermó. Entonces. Ahí han venido y se han enfermado todos. Se me ha enfermado Lía. Que es ella. Ella es Lía. Está enfermo. Que está enferma. Y yo me llamo Daniela. Entonces. Entonces ya. Entonces se me enfermó también el bebito. El chiquito. Jesús. Así. Miren. Me gusta todo limpio. Y mi mamá. Ella va a decir hola. Hola. Hola chico. No quiere. Ella. Ella es así. Ella es. Le da vergüenza. Aquí. Ay. Me quemé. Aquí. Aquí hay dos cuartos. Uno de aquí. De allá. Que es mi mamá. Que es el esposo de ella. De allá. Y a mi hermana. Que yo duermo junto con ella. Y Moisés. Que duerme solito. Tengo 15 años. Y todo. La Jesús. Lía. Mi mami. Y Juan. Y duermen ahí. En la cama grande. Y la Lía duerme en una cuna. Porque todavía no le compró un cama. Y mi mami. Me ha enseñado el cuarto. Que es lindo. Pero. Nuestro cuarto está desordenado. Mi hija le voy a enseñar el cuarto. Hola chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Regresamos. Aquí. Que recién terminamos de almorzar. Y estamos descansando. Ahí está Daniela. Ahí está Jesús. Ahí está Lía. Se está tomando una teta. Ahí está Moisés. Y allá están los pies de... De Liana. De Liana. Sí chicos. Aquí. Este. Bien. Y ustedes. ¿Cómo están? Estamos aquí. Descansando la comida. Está más tarde. A ver qué se hace. Mi mamá no le enseñó la comida. Pero sí comimos muy bien. Y compramos una colita para refrescar. Sí. Hola diga. Hola. ¿No se llama? Moisés. Es dulce. Él se llama Moisés. ¿Cómo que se llama? ¿Quién es loca? Él se llama Moisés. Y es dulce. Ahí está Eliana. Y es mi hija Eliana. Que ya tiene 11 años. El hijo Jesús. El conchito. Él es el conchito. Conchito. Jesús. Este es un video que hacemos más o menos lo que... Después de comer me acuesto a descansar. Y después de estos videos que les voy a subir. Me voy a sentar cuando ya mis hijos... Un día en la noche cuando ya estén dormidos voy a grabarles un video de mi día a día. No, no, no de mi día a día. Este... De mi vida. De mi vida. Lo que ha sido mi vida. Este... Todo. Como he tenido mis hijos. Lo que he pasado con ellos y todo. Así. De nada, chicos. Este video se los va a subir mi hija Daniela. Porque ella es la que ella sabe. Son... Solamente yo me... Me... Me trato de... O sea, de grabar el contenido. Y ella es la que va... A subir los videos. Porque yo sí se subió los videos. Y ella es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? No, no. Ella no tiene nombres. Ella sí. Entonces... Y mire, ella sabe caminar. ¿Sí tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Teta. ¿Estás tomando la teta? Se llama teta, dice. Lía. ¿Se llama Lía? Jesús. Jesús. Mírame, miren. Jesús. Ella sabe caminar. Sabe coger las cosas. Jesús, mírame. 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 Estamos grabando. Jesús dice eso de nosotros. Chico, la estaba riendo hace por parte Mira, allá Allá, allá, allá Allá Estamos grabando desde la televisión Se ve para acá, sí, bueno Dice que nos vamos a descansar un rato Y a mí me les enseño mi casa, ya A mí me les enseño mi casa Mi humilde morada Bueno, ya estos videos se van a ir a YouTube Y espero que me apoyen Porque es la primera vez que hago Y nos vemos, chicos